Como lo dijo un corrido Pásenlo y que haber acciones Los corridos se suponen A los que en verdad son hombres Pónganse mucha atención Este es de los meros hombres La cárcel pocos la aguantan Y menos 28 años Más de un cuarto de una vida Y aquí volvió a demostrarlo Que no hay nadie que detenga Al jefe del contrabando Rafa el caro Quintero Ya está libre nuevamente Para los que no creían Rafa sigue estando fuerte Los que se habían olvidado No creo que lo hagan dos veces Y lo bueno sale caro Copa Regulo Ánimo Hablo de un hombre sincero Y el uno en inteligencia Su humildad y su educación Todo el mundo la respeta El más grande de los grandes No quiero que se me ofenda Primero fue el pelo chino El que quedó en libertad Apoyó pa' la familia Es muy grande de verdad Y ahora el señor R1 Y Juanjo está por llegar Hoy más unidos que nunca Vayan los caros y quinteros Un abrazo pa' mi madre Y otro a mi hermano hasta el cielo Y a ti hermanito Miguel En la gloria yo te espero Subtitulado por Jnkoic Stop fulo Subtitulado por Jnkoil Pítulos